¿Sabías que la mayonesa tiene increíbles beneficios para tu cabello? Así es, este sencillo ingrediente puede transformarse en un aliado perfecto para tener un cabello más fuerte, suave y brillante. Hoy te contaré cómo preparar 5 increíbles mascarillas con mayonesa para embellecer tu cabello de manera natural. Quédate para descubrir su secreto. La mayonesa es rica en grasas, proteínas y aceites naturales que nutren e hidratan el cabello. Además, los ingredientes como el vinagre, el huevo y el aceite de oliva ayudan a restaurar la humedad, suavizar la textura y fortalecer el cabello desde la raíz. Estas mascarillas caseras son perfectas si buscas un tratamiento natural y económico para tu melena. Número 1. Mayonesa y huevo para fortalecer el cabello. El huevo es una excelente puente de proteínas que fortalece el cabello. Mezcla 2 cucharadas de mayonesa con huevo y aplícalo en el cabello húmedo. Deja actuar durante 30 minutos y luego enjuaga con agua tibia para que tu cabello luzca más fuerte y lleno de vida. 2. Mayonesa y aceite de coco para hidratar en profundidad. Si tienes el cabello seco y dañado, esta mascarilla es ideal para ti. Mezcla 2 cucharadas de mayonesa con 1 cucharada de aceite de coco. Aplícalo en todo el cabello, desde las raíces hasta las puntas y déjalo actuar por 30 minutos. El aceite de coco ayudará a hidratar profundamente y a restaurar el brillo natural de tu cabello. 3. Mayonesa y miel para suavizar el cabello. La miel es un maquitante natural que atrae y retiene novedad. Mezcla 2 cucharadas de mayonesa, 1 cucharada de miel y aplícalo en tu cabello. Déjalo actuar por 20 minutos. Al enjuagar, notarás que tu cabello es mucho más suave y manejable. 4. Mayonesa y aguacate para reparar el cabello dañado. El aguacate rico en ácidos grasos que ayudará a reparar el cabello dañado. Mezcla 2 cucharadas de mayonesa con medio aguacate triturado. Aplícalo en el cabello y diga que actúe durante 30 minutos. Esa mascarilla es perfecta si tu cabello está dañado por el uso excesivo de calor o tintes. ¿Quién diría que la mayonesa podría ser tanto por tu cabello? Si te ha gustado este video, dale a suscribirte para más consejos de belleza, caseros y efectivos.